Sara, 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 qué bueno tenerte enfrente mío. La viuda negra. Metí a su marido preso y juró de encarceler. ¿Cómo me voy a divertir ahora? No debiste hacer eso. Vas a pagar por meter a mi marido preso. Fresco también se va a divertir. No. ¿Cómo te liberaste? Siempre estoy un paso adelante. Alguien entró por la ventana, se tropezó con la maceta y se escondió en el baño. Voy a dejar que me secuestre para darle tiempo a la policía. ¿Por qué no te fijaste antes? Y vayan preparándose, porque la policía está por llegar. Me parece que deberían aprender a no meterse con una detective. Jefa, ¡la policía! ¡No! ¡Mi plan! ¡No!